¡Hola viciados! ¡Hola viciadas! ¿Qué tal estáis? ¿Cómo os está yendo el día? Hoy os traigo un juego diferente al resto y es que hoy no vamos a estar jugando a nada de miedo ni a nada absurdo total, ¿vale? Sino que hoy os traigo un juego que me ha tenido pensando, ¿vale? Eso sí, voy a retar al señor Fiku, ¿vale? Reto públicamente al Fiku WTF o Fiku el logo optimista a que se pase el juego de puertas Fiku, sé que estás viendo esto ahora mismo porque te acabo de informar por Telegram que te voy a retar a este maldito juego Y has aceptado, de hecho hasta te he pasado el link y todo Y el reto es que te pases este juego de las puertas sin ver ningún tutorial, sin ni siquiera haberte visto este vídeo mío Habrás llegado hasta esta parte del vídeo adelantándolo y sin ver ninguna guía Con un máximo de 3 errores en cada saga Es un reto completamente normal teniendo en cuenta que tu último reto a mí fue pasarme el Dark Souls remasterizado entero Con la menor cantidad de muertes posibles y grabarlo y editarlo en una semana Sabiendo que yo grabo, edito y subo un vídeo al día en este canal Más 2 a 3 vídeos por semana en mi canal principal ¡Estás puto enfermo! Así que, bueno, mi reto dentro de todo, al menos no te va a quitar todo el tiempo de tu vida, ¿vale? Yo no he superado el reto de Fiku, el de Dark Souls No lo he podido superar Intenté hacerlo, ¿vale? Grabé unas 8 horas de gameplay Pero pasaron dos cosas Uno, que no me iba a dar tiempo porque tenía demasiadas cosas que hacer en mi vida normal Y dos, que el puto gameplay se me borró Pero de todas formas, no iba a poder cumplir el reto porque no me daba tiempo a pasármelo Soy bueno en el Dark Souls, pero no tanto Así que, Fiku, te estaré esperando a que te pases este juego Con tan solo 3 errores por sala como máximo Voy a estar esperando tu vídeo, Fiku Y tan solo tienes 2 días para completarlo Y sí, sé que puedes cortar el vídeo y obviar todos los intentos que quieras Para manipular el gameplay y hacer como que tú ganas Pero piensa Si de verdad editas el vídeo para quedar tú como un ganador No solo me estarías mintiendo a mí Sino que te estarías mintiendo a ti mismo Y le estarías mintiendo a tu público Así que, vayas con tu conciencia, Fiku ¡Mucha suerte en el reto! Pasaos por este vídeo que os dejo en pantalla En la descripción y en todas partes de Fiku Y comentadle, Nico te ha retado a un nuevo juego Para demostrar tu hombría Os estaré esperando, tropa de Nicolitos Os necesito para hundirle un poco la moral a Fiku Y así luego lo vemos jugar a este juego Y lo vemos gritar bastante Espero tu vídeo en 2 días ¡Puto! Eh, bueno, vale, volvemos al vídeo normal Que se me ha ido un poco con el reto Este es un juego psicológico que nos va a hacer pensar Y ni siquiera sé si voy a poder pasar del primer nivel Ya que me lo han recomendado He visto un gameplay así muy por encima Y es un juego que trata de puertas Como me han dicho que es un juego que trata de abrir puertas Yo por si acaso he practicado ¡Ah! Coño que la rompo ¡Ah! Es un juego bastante de pensar De ver qué acertijos tienes que resolver Para seguir avanzando Así que vamos a intentarlo Vale, por aquí es por donde empieza el juego, supongo Esto parece que está bloqueado Supongo que se desbloqueará después de avanzar un poco Yo voy a ir al modo jardín que me parece más bonito Así que vamos, vamos, vamos Aquí un panel de información Sal en la puerta con la figura TR Ah, TR viene TR es de triángulo, ¿no? O sea, sí, vale Parece que este nivel es fácil Vamos a probar TR Vale, no ha pasado nada malo Así que va bien Primera puerta superada Ahí está el tablón de anuncio Vamos a ver Vamos a ver qué pone Tabloncito, dime Sal en la puerta con una figura PN 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 Triángulo Pentágono ¿Será eso? Pentágono es que tiene cinco lados O sea, debe ser esa de ahí El juego es que es muy tranquilo y muy bonito, ¿vale? A mí ahora me apetece, no sé Ponerme a cazar ranas O yo qué sé Es demasiado bonito Espero que no haya ningún susto ni nada Yo creo que no es un juego de miedo He leído que es psicológico Vale, PN A mí me suena a Pentágono Así que Joder, hay cinco paneles, tío Qué cojones Sal en la puerta con el círculo No todos los paneles Oh, Dios Vale, está empezando a jugar con mi cabeza A ver cuál de todos los carteles Dice la verdad ¡Puto! Aquí pone Sal por la puerta con el círculo ¿Vale? Pero luego aquí pone No todos los carteles Son de fiar Y luego aquí pone Sal en la puerta con el número dos Ese parece el más tranquilo Porque se te pone exclamaciones Sal en la puerta con el Pentágono Esto es demasiado obvio Y además Sí, sí, sí que hay Pentágono Y aquí pone ¿Puedo pasar? Por favor Gracias ¿Me dejas pasar? Y aquí pone He desayunado copos de avena esta mañana Así que Vale O sea, la del Pentágono no puede mentir Así que Vamos allá ¡Oh, no! Fuck, 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 fuck Vale, antes Son todas iguales ¿Vale? Esa es la del desayuno Esta es la que no te puedes fiar de todas Y esta es la que hemos utilizado antes Que ha cambiado Antes ponía el número dos Y ahora pone el número tres Así que esta no cuenta Esta es la que hemos seguido antes Que tampoco cuenta Y la que se me ha mantenido es el círculo Así que vamos a hacerle caso Vamos al círculo Oh, o la alternativa puede ser Que justo sea la puerta Que no se menciona aquí O sea, no es la del Pentágono No es la del círculo Ni tampoco es la número tres O sea, que es el triángulo Yo creo que es eso, ¿vale? Vale, este cartel pone Que no confíes en ningún cartel O sea, este cartel Te dice que La del círculo O sea, no puedes confiar en el círculo Este te dice Que no a la del Pentágono O sea, no puedes confiar en el Pentágono Y esta te dice Que no es la número tres O sea, que no puedes confiar en el triángulo O sea, que la buena Es el cuadrado, ¿verdad? ¡Mierda! ¡No! No entiendo Sal por la del círculo Número uno Pentágono Vale, por la del círculo Es la única La única que nos queda Círculo ¡Ah, joder! Vale No estoy entendiendo esto Sal por la del triángulo ¿En serio no voy a poder pasar De la tercera puerta? Sal por la de Pentágono Sal por la puerta del círculo No funciona No todos los paneles son de fiar Sal por la número dos Y sal por la del Pentágono Y si salgo por la del Pentágono Porque a lo mejor no te puedes fiar De estos paneles Entonces tienes que salir Por la anterior La del anterior nivel Que era el Pentágono ¿Verdad? Vamos a ver ¡Oh! No me voy a fiar de los carteles No me pienso fiar de los carteles Square Cuadrado Ahora tenemos aquí Pentágono Círculo ¿Qué hago, tío? Círculo, Pentágono Y número dos Círculo Ni Pentágono Ni número dos Pues triángulo Toca triángulo ¡Joder! No lo entiendo ¡No lo entiendo! ¿Cuadrado? ¡Cuadrado! Con dos cojones ¡Oh! ¡Perfect! ¿Qué coño? ¿Qué coño acaba de pasar? Que alguien me explique ¿Qué coño acaba de pasar? Vale La he superado Y no sé cómo No tengo ni idea de cómo O sea, ¿qué diferencia Tenía esta puerta Con el resto? ¿Cuadrado? ¿Es la que no está mencionada aquí? Pone Pentágono Luego aquí pone Círculo Y número dos ¿Hay que hacerle caso al número? Sea lo que sea Ya hemos superado la tercera puerta Es un nuevo récord ¡Maldito juego! A ver Eso parecen unos cuernos de un bicornio A ver A ver Cinco paneles de nuevo Sal por la puerta Con una figura de un cuadrado No me jodas Todas tienen una figura de un cuadrado Me estás tomando el pelo Error número cinco Error número cuatro Error número tres Y error número uno O sea que falta el error número dos Sal por la puerta Que tenga Un cuadrado Aquí La lógica Sería ir por la número dos Que es la que falta Que aquí en orden ¿Vale? Hay error uno, tres, cuatro y cinco Faltaría el error dos Por lo que tú dirías Tengo que ir por la puerta dos Ya que falta el error dos Pero aquí pone Que salgas por la que tiene un cuadrado Por lo que un cuadrado Tiene cuatro lados Y aquí pone que el número cuatro ¿Estará relacionado los lados de un cuadrado con esto? ¿Quién sabe? Me la jugaré Puerta del error O puerta dos Yo creo que es esta Que tiene cuatro lados Error número cuatro ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! No sé ni cómo he deducido eso Llevo cuatro puertas seguidas Y como me van a reiniciar Me voy a reír Me voy a reír como me van a reiniciar esto Vale Tenemos que seguir aplicando la lógica de esta forma Para que todo vaya bien ¿Vale? Aquí tenemos un panel Aquí hay unos dibujos mucho más complejos Y pone Sal en la puerta número tres Ok Vale A ver Yo diría que la número tres es esta Pero también puede ser esta si cuentas desde allá O también puede ser esta si cuentas uno, dos, tres y cuatro ¿Vale? Pero no es tan sencillo como eso Tiene que tener algo más Vamos a relacionar conceptos ¿Vale? Aquí vemos una, dos, tres, cuatro, cinco líneas planas Y cinco esquinas ¿Vale? Aquí vemos una línea entera O sea, una línea completa Ha dicho que se va por la puerta número tres Aquí hay un montón de cosas raras Son como unos círculos Hechos con líneas Y aquí hay un triángulo hecho con bolitas O sea, con bolitas, líneas y esquinas Puede que la salida sea la puerta número tres Sea la que tenga tres La que tenga tres figuras diferentes En plan, esta tiene rayas y triangulitos Esta solo tiene rayas Esta tiene solo líneas Y esta tiene rayas planas Círculos y esquinas Yo creo que es esta Tiene tres formas distintas en el mismo triángulo ¿Entendéis lo que os digo, no? Vamos a ver No me jodas No me jodas que lo he adivinado No me jodas que lo he adivinado Que alguien me explique como un coño lo he adivinado Os juro que no me he visto ningún tutorial O sea, no me he visto ningún tutorial para este juego Lo estoy adivinando Seguro que ahora la cago Estoy completamente seguro que ahora la cago A ver Sal por la puerta con una figura de cuadrado Joder Otra vez Otra vez Oh, pero aquí hay un montón de cosas más La lógica Me diría que salía por aquí Ya que aquí hay un cuadrado Pero esto no es un cuadrado Esto es un cubo Vale, hay que observar el medio ahora, ¿vale? Creo que ahora hay que observar el exterior A ver, aquí tenemos Nada, nada Esto sería un rectángulo Esto es un círculo Pero la base de esto es cuadrada Vale Aquí tenemos la primera, ¿vale? La base de esto es un cuadrado perfecto Si os fijáis Lo de las cajas es muy evidente Dudo que sea lo de las cajas Es demasiado evidente Luego aquí tenemos Más formas Pero esto no hace un cuadrado ¿Puedo interactuar? No, no puedo interactuar Yo creo que el cuadrado es esta fuente de aquí ¿Vale? Porque tiene una base cuadrada perfecta O sea, lo de las cajas no me jodas Es muy evidente No, no va a ser esa No puede ser esa Es demasiado evidente Que te pongan unas cajas delante A no ser que estén jugando conmigo Y ellos sepan que yo no voy a ir a por lo evidente Y por eso lo han puesto en la evidente Lo cual sería jugar sucio Mi lógica me dice que esto es un poco rebuscado Así que debería ser esta Porque tiene una base cuadrada Por favor, por favor ¡No! ¿Por qué? ¡Oh, diosito! Cuadrado Cuadrado no era la última Ni era la tercera Así que puede que sea la segunda Tampoco De puta madre Triángulo ¿En serio? ¿Me estás volviendo loco, tío? Uno, dos, tres ¿Tres ángulos? Puerta tres ¡Joder! Triángulo Vale, hemos probado antes triángulo Y no era la número tres Así que vamos a probar si es la número dos ¡Joder! No puedo con esto, tío No puedo con esto Pentágono No es la cuatro Ni es la tres Puede que sea la dos ¡Vale! Pentágono es la dos ¿Por qué? ¿Por qué pentágono es la dos? Explícamelo, por favor Explícame por qué pentágono es la dos Vale, lo he adivinado No sé cómo O sea, por error Por prueba y error Pero ¿por qué pentágono es la dos? ¡Quiero saberlo! No tengo ni idea de por qué es pentágono Pero hemos acertado Vamos a por la siguiente puerta Vale, vale Venga, no sé cuánto tiene de infinito este juego Pero no pasa nada Sal en la puerta con una figura P O sea, con una pentágono ¿Otro pentágono? Me estás jodiendo, tío Eh, eh En el suelo hay algo Hay un círculo Es como que se han caído Y ahí hay un cuadrado O sea, el cuadrado estaba aquí El círculo estaba aquí ¡Ah, no, 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 no! Ahí arriba hay otra cosa ¿Esto qué coño es? Esto es un triángulo Círculo Triángulo Círculo Pertenece aquí Cuadrado aquí Pues pentágono tiene que ser esta ¡Perfecto! Vale, 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 vale Vamos bien, vamos bien Esto era fácil, ¿vale? Así que vamos bien Hay que fijarse en el medio Hay que ser observador Sal con la puerta Con una figura interrogante ¿Qué coño es una figura interrogante? Ah, vale ¿Cuántos ángulos tiene la interrogación? No tiene ángulos O sea Una figura interrogante El interrogante tiene un círculo No va a ser tan obvio Pero yo me la juego Yo creo que es círculo ¡Por favor! ¡Oh, de puta madre! Claro, es con una figura Obvia es el símbolo Y la figura que más se parece Es un círculo, ¿no? Del puntito Veo yo, ¿vale? Yo me la he jugado Me la he jugado y he acertado Vale, no sé cuántas puertas llevo Pero he perdido la cuenta Creo que es la séptima Vamos a ver Vale Vale ¿Ahora solo hay dos puertas? ¿Y cómo sé por cuál tengo que ir? ¿Hola? ¿No hay letrero? ¿En serio? Ah, joder Ahora tengo la duda, tío Círculo, triángulo Círculo, triángulo Círculo, triángulo Ah, vale Es muy obvio, creo, ¿vale? Porque esa puerta no lleva a nada Esa puerta no lleva a nada Así que tiene que ser triángulo ¿Vale? Perfecto Y ahora Vamos con cuidado Esta puerta ¡Oh, ya estamos en el final! Esta no lleva a nada A no ser que vuelvas por aquí De esto No, no Es imposible que lleve a algún sitio ¿Será tan obvio como ir directamente al muro negro? ¿O venir por aquí? Joder Me arrepentiré Si voy por el triángulo Me da juego Me da juego Por favor ¡Uh, uh! No jodas que lo hemos puto conseguido No puede ser No puede ser ¿En serio he conseguido llegar al final? ¿Me estás jodiendo? Vale He llegado al final Y aquí hay como un panel raro Y una puerta muy extraña Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa si toco esto? Hola ¿Panel? 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 ¿Qué se supone que tengo que hacer ahora? No, no hay nada ¿Ya está? ¿Qué acaba de pasar? Hola pequeño panel Sí, ya veo que estás en verde ¿Pero qué significa? ¿Eso es que he ganado? A ver Esa cosa se ha puesto en verde Pero no sé qué significa Así que a lo mejor tengo que volver al principio Esquivando todas las puertecitas Y ver en qué consiste Porque si no No me lo explico, tío Bueno gente Pues hemos llegado hasta esta parte del juego Que por lo que veo no tiene ningún final O al menos yo no la encuentro ¿Vale? O sea, a ver He podido superar todas las puertas Y todos los acertijos mentales Pero no consigo saber Si he ganado o no he ganado Es que este juego no tiene lógica Pues si alguno de vosotros ¿Sabe qué hacer ahora mismo? Pues decídmelo Porque estoy más perdido Que un caracol en un desierto Y yo por si acaso Voy a mirar en alguna página O algo De dónde he conseguido el juego Si es que esta es una versión antigua Y es que no está hecho el final ¿O qué? Porque a lo mejor es una versión Muy, muy antigua Y yo no me he dado cuenta Pero bueno Si queréis que continúe con este juego Que resuelva los otros acertijos Y que mire a ver si hay alguna otra versión Para ver si es que hay un final O algo detrás de todo esto Déjamelo en los comentarios Si habéis visto Que alguna de las secuencias Que yo he resuelto mentalmente Se podría haber hecho De alguna otra forma Seguro que sí Porque han habido algunas Que ha sido casi que aleatorio Así que si sabéis alguna Comentádmelo Y ya nos vemos en el próximo vídeo La verdad me está gustando Traer este tipo de juegos Ya que es como Demasiado psicológico tío O sea Me he quedado pensando un buen rato Y me he viciado O sea se me ha ido Media hora de mi vida Tan tranquilamente Yo ni me he dado cuenta Así que espero de verdad Que os haya gustado Gracias por haber visto el vídeo Dejad un buen like Como lleva spameando Mi camiseta Todo este vídeo Y nos vemos Y no os olvidéis De ir a spamear el vídeo de Fiku Y esperar a que él haga el reto ¡Puto Fiku!